Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Alciras Televisión. Hoy es viernes 4 de febrero, preámbulo de un fin de semana cargado de información y de mucha ilusión para el Alciras Coidefútbol. Así lo ha dicho el técnico hoy en rueda de prensa hace tan solo minutos a la una y cuarto, comenzó un poco más tarde a la una y media en uno de sus patrocinadores en Ematra, estuvimos en el cortijo real, allí estuvo el técnico del Alciras, Iván Ania, este entrenador se le notaba, se le sentía que había sido una semana diferente con los fichajes nuevos, con el Barcelona B que es el que tiene mañana a las 5 de la tarde en el nuevo mirador, con muchas novedades en el conjunto albirrojo. Bueno, todo esto fue lo que nos contó en rueda de prensa. El Alciras Coidefútbol que esta semana presentó a Alberto Bueno, Alex Robles y Renato Santos, hoy ha entrenado, ha realizado las pruebas COVID a la plantilla y cuerpo técnico y espera con interés el partido de mañana. Creo que es un partido ilusionante por muchos motivos, el primero por el rival que viene, que siempre es ilusionante, más allá de que sea el filial del Barça, siempre es ilusionante para el espectador poder ver ese perfil de jugadores que dentro de unos años verán en primera división, incluso alguno en el mismo Barça. Y para nosotros es ilusionante porque así nos lo ha transmitido la semana la gente, mucho más público en los entrenamientos, una ilusión que se nota en el ambiente por los fichajes que han llegado y que suben el nivel de la plantilla. Y por eso digo que es un partido ilusionante por todos esos atractivos que hay, añadidos a lo que es un partido normal de Liga. El técnico del filial catalán no contará con Arnau por sanción, además de estar superando el COVID y por lesión tendrá las bajas de Valdé, que se rompió en el miniclásico, más las de Peque, Nils, Aranda, Solá e Igor. El Barça B se ejercitó este jueves sin la presencia también de Es Abde y de Ferran Jungla, que continúan de esta manera en la dinámica del primer equipo pese a los fichajes de última hora. Pese a tantos contratiempos, Iván Ania habló de la calidad del rival. Sí, más allá de los nombres, la propuesta va a ser exactamente igual, juegue quien juegue. Es un equipo de 4-3-3, con un equipo combinativo, un equipo presionante, un equipo muy combinativo y más allá de que venga Abde o no venga, venga Jungla o no venga, pues todos esos jugadores, los que si no vienen salen por ellos, van a hacerlo exactamente igual que ellos. Eso lo tengo claro porque es un tipo de juego, un modelo de juego que lo llevan ya inculcado desde pequeñitos y apenas se nota que juegue un jugador o juegue otro. O sea que estamos preparados para ello, sabemos que nos van a exigir estar en nuestra mejor versión para poder ganar el partido y necesitamos de la victoria porque venimos de una derrota y necesitamos conseguir esos tres puntos. Marta Huerta de Aza, del Colegio Tinerfeño, ha sido designada para dirigir este sábado el encuentro en el Nuevo Mirador. Huerta de Aza estará acompañada en las bandas por el balear Vicente, Javier Almarche González y también el tinerfeño Manuel Muñoz Guillén, siendo el cuarto árbitro Daniel Clemente Manrique de Santa Cruz de Tenerife. La jornada 22 en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, en su grupo 2 tiene estos encuentros. Sevilla Atlético Castellón a las 17 horas del día 6, el 5, Cornellá, Betis Deportivo a las 19 horas, Ucan, Murcia, Alcoyano a las 17 horas del día 5, el 6, Linares Deportivo, Albacete Balompié, 12 horas a las 17 horas, en el Nuevo Mirador, Alcocinas Cruz de Fútbol, Barcelona, mañana sábado, 6 de febrero, San Fernando, Andorra a las 17 horas, a las 12, Sabadell, Atlético Baleares a las 12, Atlético Sanluqueño, Real Balompedicalinense, y el día 6 de febrero, Chimnastic de Tarragona, a las 12 horas, frente al Real Madrid-Castilla. Mañana ambientazo en el Estadio Nuevo Mirador, vamos a ver una grada casi llena, por no decir que pudiera ser llena, vamos a ver también los aficionados que llegan para ver al Barcelona B, en este caso para ver al filial, que tiene, como decimos, a muchos hombres que estarán en Primera División muy prontito. Partidazo el de mañana en el Estadio Nuevo Mirador. Como también mañana tiene, cita el baloncesto, que hoy nos trae varias noticias. La primera, que Bamba se marcha, venía lesionado y no continúa en el equipo de Udea. La segunda, lógicamente, es la jornada de mañana, una jornada con la necesidad de sumar puntos. El equipo de Cantabria viene de ganar cinco partidos continuados, y en el de Udea, todo lo contrario, cuatro que lleva seguidos sin ganar. Necesidad imperiosa. Y además el club ha hecho un llamamiento para los aficionados que vayan a ver el Algeciras con el Barcelona B, para que tengan una entrada reducida. El pibot, Tamidou, Bamba y Damex Udea separan sus caminos de mutuo acuerdo. El canadiense solo ha jugado 26 minutos en un partido de Liga. Fue en Marbella. Bamba arrastraba una lesión que le ha impedido entrenar con normalidad desde su fichaje el pasado 10 de enero. Por ello, el jugador y el club han acordado romper la relación existente hasta el momento. Sin este jugador, Damex Udea recibe mañana un buen conjunto en el ciudad de Algeciras. Cantabria con una racha positiva de cinco partidos ganados, todo lo contrario que Algeciras, que suma cuatro derrotas en los cuatro últimos enfrentamientos. Udea ocupa la décima plaza en la tabla con cinco partidos ganados y diez perdidos. Grupo Alega Cantabria está situado en la quinta plaza con diez partidos ganados y tres perdidos, aunque tiene dos partidos pendientes de disputar, Melilla y Morón. La junta directiva del club baloncesto Udea-Algeciras hace un ofrecimiento a los aficionados que este sábado vayan a ver en el nuevo mirador, el Algeciras-Barcelona B. En concreto, presentando en la taquilla de Udea la entrada del partido de fútbol, la de baloncesto se rebajará a ocho euros y los socios del Algeciras y del balonmano a cinco euros. Tras el descanso, la jornada 16 de la Liga Leplata en su conferencia oeste con estos encuentros. Tizona, Universidad de Burgos, frente a Quimisa Carvajosa, Zamora, ante Vizcaya Sornosa. El equipo de Yogur Clavijo Club Baloncesto se enfrentará a Clínica Ponferrada. Círculo de Gijón lo hará en casa frente al Club Baloncesto Marbella. En Algeciras, mañana a las 20 horas, Damex Udea-Algeciras que recibe a Grupo Alega Cantabria. El conjunto de Ener Parking Basket Navarra recibirá en su cancha al Club Ourense Baloncesto y cierra la jornada Club Baloncesto Morón frente a Enrique Soler. Pues nada, partido mañana, como sabemos, importantísimo para el conjunto de Udea y para los aficionados al mundo del deporte. Pues nada, la cita está a las 5 en el Estadio Nuevo Mirador y posteriormente podrán ir a ver el conjunto de Udea que recibe a Cantabria. Los que se marchan fuera hasta una localidad lejana, la de Bolaños, de Calatrava, son los jugadores del Club Balonmano Ciudad de Algeciras. Con una racha magnífica van a intentar ganar a un equipo que fue verdugo en la primera vuelta aquí en el estadio, en este caso en la cancha del pabellón Ciudad de Algeciras. Y las que sí van a jugar en casa a las 12 y media el domingo son las chicas de Anabel Gómez. Lo van a hacer frente al líder, al conjunto de Solucar. El conjunto de Bolaños, rival mañana de Alejandro Ledesma, llega a la cita ante los algecireños tras tres derrotas, pero en Algeciras en la primera vuelta ganó por 23-27 el día 2 de octubre. Candidato al ascenso no pasa por su mejor momento, todo lo contrario que los algecireños, con una derrota, un empate y ocho triunfos en los últimos diez encuentros, están subiendo escalones en la clasificación. La pasada semana no jugaron por COVID del rival. Y las señores de balonmano Ciudad de Algeciras vuelven a jugar en su casa. Lo hacen este domingo a partir de las 12.30 ante Solucar Equipo, que es primero e invicto en el Grupo A de la Primera División Nacional. El Club Balonmano Ciudad de Algeciras regala la entrada gratuita a todos los abonados de la Algeciras Club de Fútbol, de Udea y a los menores de 12 años para dar a conocer el balonmano femenino de nuestra ciudad. La jornada en la Primera División Estatal Masculina con estos enfrentamientos. Melillas por Capital Balonmano ante Trops Málaga Norte. Balonmano y Casa recibirá a Grupo Ejido Quental Balonmano Pinto. Bolaños frente al balonmano Ciudad de Algeciras. Mañana a las 18 horas. El conjunto de Bahía de Almería recibe al balonmano Sanse. Montequinto Ciudad de Dos Hermanas recibe a Pozo Blanco. Maracena, la Esquinita de Javi, ante Balonmano Caserío de Ciudad Real. El Beti a Balonmano Pointegrada, ante Corazonistas y Cierra la Jornada. Naranjas Palma del Río frente a Safa Madrid. Y los que tendrán cita de nuevo son los jugadores de este equipo de Lemalgesa Waterpolo Algeciras, los hombres de Luis Sarostegui. El conjunto serie masculino del Club Waterpolo Algeciras comenzará el domingo por la tarde, a las 19 horas, la fase de permanencia en la Primera División Andaluza. Lo hará en Marbella ante el filial del conjunto local. Los algecireños, que tienen algunas bajas esta semana por COVID, fueron cuartos en la fase regular del Grupo B con 9 puntos. Visitarán al colista del Grupo A, los marbellíes, que no ganaron ningún partido en la primera fase del campeonato. Suerte para ellos y suerte también para los atletas. Unos cuantos, un ramillete de atletas algecireños máster que están en el Campeonato de España en Valencia. Desde hoy compiten, desde hoy viernes, y les deseamos para el sábado y domingo muchísimos éxitos. Ojalá el lunes vengamos contando cosas importantes de estos atletas. El atletismo de Algeciras estará desde hoy viernes en el 33º Campeonato de España Máster que se celebra este fin de semana en el velódromo Luis Puig de Valencia. Los algecireños estarán presentes con tres equipos, todos ellos con opciones de medalla. En cuanto al Bahía de Algeciras, Antonio Crespo Morales lo hará en longitud y triple salto. Santiago Morillo en triple salto y David Céspedes en 60 metros vallas el sábado y Pértiga el domingo. La Inmaculada estará representada con Fidel Ruiz Torres, Máster 45, que competirá en las pruebas de 3.000 y 1.500 metros. Y Marifátima Porras Gálvez, también Máster 45, que lo hará en tres pruebas, 3.000, 1.500 y relevo 4x200. La también atleta Coque Hidalgo defenderá la camiseta de Málaga y con ella no estará en esta ocasión Teresa Boza, que se recupera de una lesión con la ilusión de poder participar en el próximo europeo. Pues esto es todo, un fin de semana cargadísimo de información deportiva. Suerte a todos los representantes de la ciudad para que consigan muchas cosas. El lunes se lo contamos aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Pasen un buen fin de semana. Adiós. Pasen un buen fin de semana.